La cabaña ofrece unos 30 toros más 30 o 40 vaquillonas recién paridas a parir más otras 30 o 40 vaquillonas para inseminar. La gran diferencia es que todos los toros, el 100% de los toros, tienen prueba genómica donde esa prueba genómica muestra que el 75% de lo que dice esa prueba es con fiabilidad 100%. O sea que eso creo que hace una diferencia con el resto de las cabañas porque, excepto la cabaña de chivo que también lo tenemos, somos dos cabañas a nivel nacional por primera vez en el Uruguay que vendemos con prueba genómica. Nosotros estamos convencidos desde hace 40 o 50 años que lo que hay que hacer es registrar el número, lo que la producción da y en este caso no teníamos muchas herramientas. Nosotros empezamos a mandar a Estados Unidos para hacer pruebas ya hace unos 6 o 7 años, pero era muy oneroso podérselo hacer al 100% de los animales. En este caso pudimos hacerlo, así que los 30 toros por supuesto que son positivos, pero si el toro te dice que da 10.000 litros es porque tiene un 75% de certeza que va a dar esos litros. Lo mismo en conformación, lo mismo en grasa, lo mismo en proteína. Creo que es un adelanto técnico que, bueno, siempre nos gustó estar en la vanguardia en ese sentido, así que creo que eso es lo más importante. Yo creo que nosotros tenemos una escala que nos diferencia, se ordenan casi 4.000 vacas, entonces de 4.000 vacas que por ahí tenés 2.000, 2.500 terneras, vender las 30 mejores o las 40 mejores en un remate para que la genética se vaya o elegir las 5 o 6 mejores para llevarlas a una exposición, evidentemente esa selección hace de que uno tenga una ventaja frente a otros para mostrar esa genética. No solo que ganamos la vaca SH del año y somos la mejor cabaña del año en SH, sino que aparte ganamos los concursos de producción también. Nuestras vacas son muy productivas, son muy longevas, son muy adaptadas a lo que es genética uruguaya. El eslogan nuestro ha sido genética uruguaya para tambos uruguayos. Entonces creemos que con el índice económico productivo que hace mejoramiento lechero y mejoramiento uruguayo en realidad, junto a la Sociedad de Creores de Holanda, las exposiciones, los controles lecheros y a eso agregarle toda la prueba genómica, creo que le damos una seguridad al comprador, que no se los pueden dar otros y que, bueno, ojalá esto repercuta en un buen negocio para ambos. Nosotros tenemos que sí o sí vender, todos los años. Hay una producción de toros que no los podemos dejar por encima de dos años porque si es el mejor momento, yo no te lo sé decir, capaz que el mejor momento pueda ser septiembre y no abril. Pero si vos vas a invertir en algo o si tenés necesidades de comprar algo, siempre va a ser más barato a la larga comprar algo mejor que algo regular. Te pasa en todos los órdenes de la vida. La inversión que la cabaña ha hecho en 30, 40 años de cabaña, los resultados se los lleva otro. Entonces yo si fuera a comprar un toro, digo, bueno, a ver, un toro de 3 mil dólares o un toro de 2 mil dólares. Bueno, realmente estoy gastando mil dólares, sí, mil dólares más en el más caro, pero seguramente ese me deja una descendencia muchísimo mejor para dentro de dos o tres años cuando ordeñen sus hijas. Así que me parece que en genética en eso no se puede ahorrar. ¡Gracias!